line una aplicación que funciona para los móviles nuevos móviles que se llaman smartphone sobre android móviles con android o iphone se puede usar para llamar gratis a teléfonos móviles si tu amigo o tu familia tiene la misma aplicación se puede llamar entre vosotros gratis sin pagar y también mensajes que puedes enviar mensajes es fácil de usar si puedes descargarla después en la historia para android y en el app para el iphone y y y y y